Este aumento de testosterona normalmente derivaría en un aumento proporcional de tus niveles de DHT y si tus folículos son sensibles a la DHT, es decir, si tienes alopecia androgenética, es posible entonces que efectivamente la suplementación con ácido de aspártico acelere tu pérdida de pelo. El usuario Juan Torres me pregunta lo siguiente. Estoy tomando una proteína vegana que está suplementada con ácido de aspártico. ¿Hay alguna posibilidad de que induzca o promueva la alopecia androgenética? ¿Hay posibilidad o es nula? Porque si hay alguna, aunque sea una mínima posibilidad, no quisiera tomar el riesgo. Saludos. Pues bien, Juan, como explico en el vídeo que te dejaré en la descripción, el ácido de aspártico no tendrá ningún efecto en tus niveles de testosterona, a no ser que tengas unos niveles extremadamente bajos de testosterona antes de empezarte a suplementar con este aminoácido. Por tanto, si tienes unos niveles normales de testosterona, no tienes unos niveles extremadamente bajos, la realidad es que la suplementación con ácido de aspártico no tendrá ningún efecto en la pérdida de pelo. ¿Y por qué es esto? Porque sencillamente la alopecia androgenética está causada por dos factores. Uno es la producción de DHT, la cantidad de DHT que tengamos en nuestro organismo. Y el principal factor es la sensibilidad de nuestros folículos a la DHT. Cuanto más sensibles sean nuestros folículos a la DHT y cuanta más DHT tengamos en nuestro organismo, mayor será nuestra pérdida de pelo derivada de la alopecia androgenética. ¿Y qué tiene que ver esto con el ácido de aspártico y la testosterona? Pues bien, si el ácido de aspártico es efectivo en tu caso, aumentando los niveles de testosterona, algo que como digo no sucede en todos los casos, es más, en la mayor parte de casos no sucede, puesto que tienes que tener unos niveles muy bajos de testosterona para empezar, para que el ácido de aspártico tenga alguna opción de ser efectivo aumentando los niveles de testosterona. Pero bueno, si el ácido de aspártico resulta ser efectivo aumentando tus niveles de testosterona, entonces es posible que este aumento de testosterona se derive en un aumento de tus niveles de DHT. Este aumento de testosterona normalmente derivaría en un aumento proporcional de tus niveles de DHT y si tus folículos son sensibles a la DHT, es decir, si tienes alopecia androgenética, es posible entonces que efectivamente la suplementación con ácido de aspártico acelere tu pérdida de pelo. Ahora bien, la realidad es que si tienes unos niveles extremadamente bajos de testosterona y suplementos como el ácido de aspártico te ayudan a aumentar estos niveles, esta es una opción interesante, puesto que si tienes unos niveles extremadamente bajos de testosterona, tienes un mayor problema que la alopecia androgenética. Tener unos bajos niveles de testosterona podría acerrarte una multitud de problemas, desde fatiga, cansancio... Realmente créeme que no quieres tener unos niveles extremadamente bajos de testosterona, lo que querrías tener si tienes alopecia androgenética es unos niveles controlados de DHT, por tanto, si en tu caso tienes unos niveles extremadamente bajos de testosterona y la suplementación con ácido de aspártico o cualquier otro aminoácido o suplemento te ayuda a aumentar estos niveles, esta opción realmente es interesante. Y lo que deberías hacer sencillamente sería controlar tus niveles de DHT y esto lo podemos hacer de una forma muy sencilla, controlando la actividad de la enzima 5-alfa reductasa, que es la que se encarga de transformar o de convertir la testosterona en dritotestosterona o DHT. En este sentido, si estás utilizando un antiandrógeno que sea efectivo en tu caso para controlar tus niveles de DHT, como por ejemplo sopalmeto, finasteride o utasteride, no tendrías que preocuparte por el uso de ácido de aspártico o cualquier otro aminoácido o suplemento que incremente de forma efectiva y de forma natural tus niveles de testosterona, puesto que si el antiandrógeno que estés utilizando es efectivo en tu caso, controlará cualquier posible aumento de tus niveles de DHT. Evidentemente, si de estos 3 antiandrógenos que he mencionado estás utilizando finasteride o utasteride, no deberías preocuparte en absoluto por el aumento que pudiera causar un suplemento de forma natural en tus niveles de testosterona, puesto que será contrarrestado por completo por finasteride o utasteride. Antes de que te vayas, si quieres saber cuál es el mejor tratamiento que puedes utilizar para luchar contra la alopecia androgenética, tienes que ver este vídeo de aquí donde explico no solamente cuáles son los tratamientos más efectivos, sino que además te explico cuáles son los tratamientos que deberías evitar para luchar contra la alopecia androgenética, puesto que en su mayor parte son una pérdida de tiempo y dinero. ¡Suscríbete al canal!